Seguimos en la semifinal de Barcelona, sexta, sacando a César, 0-3 en este primer set, otra saque erróneo de esta borda. Dos errores continuos. Muy bueno, ese derechazo paralelo. César, 40-0. Quiere cerrar rápido este game, lo que sería para él el primero del partido. Y el derechazo es erróneo, de esta borda se lo da en menos de un minuto. Logra este game para recortar distancia. Esta borda 3-1. Esa es la que salió mal despedida de la raqueta. Esa es la que salió mal despedida de la raqueta. Eso es revés hacia la izquierda. Esta pelota cruzada lo está complicando. 0-15. Ahora sí, esa pelota muy buena. Por parte del zurdo. La abrió. Nunca llegó César. 15 iguales. 15 iguales. Mal esa pelota por parte de César. Erróneo desde que comenzó el partido. Hasta acá llegamos. Informo de la cancha 4 de teléfonos para ciclo tenis. Felipe el Buen.